Buen día, aquí está nuestro desayuno del día domingo que es de lo que nos quedó de la semana esta de aquí es una torta de arroz con el arroz que nos quedó de huevo y estas de aquí son una albóndiga y una deshecha y tantito caldito y por acá frida pollo y también una tortita de huevo y ya le he hecho ketchup para que podemos hacer y yo también me hice huevito y voy a comer las calabacitas y este es el mío como les dije calabacitas lo que quedan de las calabacitas que hicimos en la semana y una tortita de huevo chicas terminamos de comer y aquí quedaron tantitos frijoles y aquí hay una dos tres albóndigas todavía yo creo que me salieron no me acuerdo como unas 16 entonces ya nos quedan tres y esto lo voy a guardar y no lo vamos a desperdiciar chicas les voy a enseñar lo que compré para la despensa de esta semana lo que me hacía falta otra vez no fui al tianguit así que tuve que ir a la ley así que miren vamos a empezar por los pepinos el pepino con más de un kilo y fueron 23 32 23 32 en estos pepinos después está el tomate para el tomate fueron 26 76 y fue casi el kilo 26 76 luego está plátano 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 de que el plátano aquí está fueron 37 pesos fueron casi dos kilos de plátano uva porque pues en el súper pues así como que mucha variedad de fruta no hay igual tampoco del tianguit verdad pero bueno les traje uva y fueron 46 66 ya la semana pasada había comprado uva morada pero esta vez estaba muy feita y decidí traer esta uva verde que era la más decente entonces fueron 46 66 traje un cachito de melón y por el melón fueron 14 32 por esta mitad de melón y traje galletas habaneras porque quería unas galletas que no pues no sé para poner de lonche con atún y así y quería que no es que las saladas a veces se como se dice ya dejan de salir crujientes entonces dije pues estas y estas pues si me salieron caras me salieron en 60 pesos pero trae creo que como cuatro rollos y el rollo pues está grandecito entonces aparte de esto también compré esto que es de lonche lo pongo en esta bolsa porque pues si lo dejo afuera luego se lo acaban luego luego y no es como para botanear es para llevar como un snack en el en el lonche que no sea fruta o verdura entonces compré unas serpentinas gigantes como fui a la dulce a comprar esto porque les digo no fui al tianguis acá están pero pues ya las abrieron compré de éstas así para ponerle una al esposo llevarme yo una no crean que todos los días verdad obviamente entonces esas serpentinas fueron 44 pies pesos y trae 12 piezas también compré esta bolsa para como hacer porciones chiquitas en las bolsitas en un topercito y ésta me salió en 50 pesos y trae 215 gramos compré esta bolsa de churritos que hice don pepe y trae 12 bolsitas y me salió en 81 pesos lo que compré esta semana esas que están aquí como de quesito con palitos se lo regalaron a frida estos dulces son todavía los que quedan de alguna fiesta y estas cosas las tengo aquí a ese dulce también se lo regalaron a frida para pues cuando quiere algo dulce y así estos todavía están desde lo último que compramos hace como un tiempo a cuando íbamos al tianguis eso también es de cuando íbamos al tianguis que es para las ensaladas y así entonces todos los dulcitos y cosas que son para eso que no son pues son nada saludables los tengo en esta bolsita pero también los compré bueno lo que les enseñe para el lonche de esta semana y obviamente va a sobrar así que ahorita continuamos como saben nosotros tenemos un presupuesto para el fin de semana desayunamos sábado aquí en casa huevito y compramos un pollo ayer para comer ese compro pollo ya preparado por ahí nos sobraron dos piecitas y tantitos frijoles que nos dan en el pollo pero están en el refrigerador pues para el día de hoy queríamos hacer no queríamos vamos a hacer subway pero aquí en la casa y frida tenía antojo de unos bonetes de estas galletas pues se las compré y el esposo quería esto que para su café y todo eso y pues se lo compré no pero ese es el presupuesto de la semana entonces vamos a hacer subway que era lo que me faltaba para el subway a mí compré esto de aquí nada más que como estaba separadito de aquí ayer que llegamos le puse un tape compré dos de estas y aquí está la otra miren nomás que a esta se le cayó uno y le puse esta que era de una bolsa de pan que compramos que ayer andaba todavía ya con los cachitos de pan duro para que no se hagan feas entonces compré dos baguettes para darle forma de subway y por los dos baguettes fueron 34 pesos después nos hacía falta para los subways el peperoni porque firma quiere un peperoni de pizza entonces para eso compré este peperoni que fueron 34 pesos aquí está 34 y compré esta para charley que sea su peperoni de su peperoni su subway de pizza y esta salsa me salió en 33 pesos ya no teníamos queso así que necesitábamos queso pues para los abuelos porque de ley llevan tenemos queso amarillo del de sándwich que también le vamos a poner pero si ya no compramos porque aquí en la casa así que compré este queso manchego también hay en la ley y este queso me salió en 70 pesos y lo que es la mayonesa jamón que más mayonesa jamón los chiles jalapeños y todo eso aquí tengo en la casa así que por eso no compré nada más compramos esto para este de lo que es el presupuesto de la semana más el pollo y luego compramos unas paletas de hielo porque está haciendo algo de calor y así entonces el sapo y aparte de eso pues va a llevar este pepino tomate ahí tengo un cachito de lechuga pero esto pues es de lo que vamos vamos a gastar un cachito así como dos tomatitos así que está incluido ya en la despensa de la semana y esto fue para la despensa de bueno no es despensa porque no siempre compramos para hacer aquí bueno por lo menos dos veces sí pero pues ahora fue pollo ayer paletas y compramos esto porque nos fuimos a cortar el cabello frida y yo entonces pues el presupuesto pues estaba menos de lo habitual así que por eso vamos a hacer subways aquí en la casa y ya más al ratito les enseño cómo nos queda para la comida del día lunes hice nopales tienen tomate cebolla hay que más le puse chilito tantito chilito y por encima le puse tantito queso para que se derritiera y esto lo vamos a acompañar con frijoles y aquí estoy preparando el lonche puse en unas bolsitas tipo galletas de sabaneras que les enseñé que compren la despensa aquí está un sándwich para frida y por aquí hice bolsitas de esas papitas que les enseñé que compré para el lonche que es como una porción vamos a llevar uvas esas son las del esposo las de frida y estas son las mías y ya en la mañana este ya pongo las cosas en su lonchera porque me gusta que las uvas en la noche estén en el refrigerador para que estén frías a temperatura buena porque ahorita está haciendo calorcito buenos días ya es martes y ya es por la mañana ya me bañé a mí también y por acá voy a preparar bueno ya tengo listo los noches aquí está el de frida le eché todo aquí lo de frida este es el mío que originalmente esta lonchera era mía y está de frida pero ahora ya que era chiquita y me toca llevarme la de llama verdad y aquí está el del esposo a ella agregamos una manzana y ahorita le voy a poner su lonche donde va la la comida y que el día de ayer hice ceviche de soya para comer esto estaba más lleno y ahorita llegando del trabajo les ya les voy a grabar lo que hice de comer ayer que fue ese pinche de soya y llegando del trabajo del día siguiente me voy a preparar dos tostaditas de ceviche de soya pase a la ley a comprar estas tostadas saladitas doraditas que dice no colesterol y pero quién sabe y trae 30 piezas mayonesa esto ya la teníamos en casa y lo que nos va a faltar va a ser el aguacate y esto le voy a echar ketchup y salsa así que provecho para la comida del día de hoy y se pollo a la mostaza según yo pero se me la puse yo creo que lo puse más un poquito en la frayadora de aire y se me doró mucho de afuera no está quemado está dorado luego le eché mostaza salsa de soya y demás entonces se lo puse por encima y ahora si le eché aceite en aerosol porque ya ven que ya tengo aceite entonces eso hace que se dure un poquito y ese espagueti con mantequilla tantita salsa de tomate y uno una poquita de verdura para este para el lonche de mañana y el desayuno de mañana hice omelette hice uno dos tres cuatro uno que tengo en el sartén y va a haber ensalada de luchuguita con tomate y esto va a ser el desayuno de mañana y el lonche de mañana el día de hoy él le di al esposo de comer espagueti que quedaba de ayer y pollo y le hice unas quesadillas porque pasé a comprar a la tortillería un kilo de tortillas y 50 pesos de queso monterrey no